Bueno, que pronto es primavera. Qué bonita, nos encanta la primavera. Que me encanta esa época. Y digo yo, yo creo que Churru necesita un cambio de look. Bueno, le vendría genial. Así que no sé qué le aparecerá a él, pero le he puesto hora en un salón de peluquería con un peluquero que no es un peluquero cualquiera. Arcaich es algo así como un peluquero coach de autor que se dedica a dar talleres por todo el mundo, a enseñar cómo utiliza las tijeras, cómo utiliza las planchas. Churru, ojo, a ver si vas a salir con el perro... Con el perro no, con el pelo blanco. O con el pelo como un perro. ¡Guau, guau, 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 guau! No, el único verde que veo aquí es esto de aquí. Yo creo que Arcaich, arrastra al león. Arrastra al león, Danori. De ese color igual no, pero de este igual, rosa igual, oye, quién sabe, ¿eh? No me lo propongas, no me lo propongas. Arcaich, de Urrechu al mundo. ¿Dónde no has estado tú? Bueno, nos queda algún caminito que recorrer, algún objetivo, pero la verdad es que que todo estará por llegar. ¡Qué bonito! Y encima, desde tan pequeño, con 19 años que comenzaste aquí, ¿cuánta gente de Urrechu, y no solo de Urrechu, habrá pasado por aquí también, ¿eh? Sí, la verdad es que tenía 19 añitos cuando me embauqué en este gran proyecto, ¿no? Porque realmente se ha convertido en una forma de vida, para mí, el hecho de la peluquería. A partir de aquí, pues bueno, muy agradecido de todos, ¿no? De diferentes comunidades, clientes, desde no ahora, sino desde hace muchísimos años, y desde aquí les agradezco a todos los fieles, los fieles que son, y espero que sigan siendo. ¡Arkaits! Bueno, has visto, Anne, ¡qué agradecido de este hombre también! ¡Qué agradecido! Pues mira, Aitor estaba pensando también poner cita para la peluquería, que ya que estás tú también ahí, pues que él también va, pero... Y tanto, y tanto que lo voy a pedir, pero Arkaits... Arkaits... No, no, que iba a decir yo, que es verdad que los peluqueros... Ay, a Racha León. A Racha León. Siempre habéis sido un poco psicólogos, pero yo decía en la presentación, Arkaits es peluquero coach. ¿Qué es esto de peluquero coach? Eso, ¿qué plus tienes tú? Bueno, hoy en día, la verdad que el ser peluquero es una gran oportunidad, ¿no? El poder tratar con el cliente de tú a tú, esa cercanía con las personas, cada uno somos de una manera, y es algo muy agradecido, ¿no? El poder levantar incluso el ánimo, ¿no? A muchas personas. El ser peluquero de autor, la verdad que me lo he encontrado por el camino gracias al carácter y a la identidad de nuestro trabajo y de mi trabajo, porque claro, pongo yo la cara, pero detrás de Arkaits y desde H-Motion hay una gran familia, que es una familia personal, cual es el pilar que deja el seguir esto adelante en muchas ocasiones, y luego los grandes profesionales que gracias que me rodean para poder tirar con ello en todo proyecto y en el día a día, la verdad. Qué bueno. Y lo bueno de los shows de peluquerías, por cierto, porque hay mucha gente que va a ver eventos culturales, deportivos, musicales, pero ojo, ver a un profesional como tú a que te corten el pelo y ver todo eso, toda esa gente también que vaya ahí, eso tiene que ser chulo también, especial, ¿no? Claro, muchas veces yo tengo la gran oportunidad de acudir a esos eventos y contemplar también a grandes amigos y profesionales, pero en otras ocasiones nos puedes poner a nosotros nuestras colecciones, nuestro criterio, nuestro carácter, nuestra identidad y bueno, de alguna manera estamos en una era que lo de compartir y seguir un poquito aquella filosofía que han seguido los cocineros durante tantos años, creo que podemos seguir creciendo y aprendiendo. Qué bueno. Arcaiz, Peina, Aitor, pregunta. Eso, vamos a concretar, vamos a concretar un poco la misión, la misión que nos toca hoy que es el pelo de churro, no sé, yo por ejemplo veo un rosa palo, veo de repente una rapada en un lado y en otro, ¿qué le recomendaría? ¿Tenemos dudas también en el equipo? ¿Hay polémica? Sobre el bigote. Con el bigote, con el bigote de churro, unos decimos que sí, otros que no. Bueno, vamos por partes, es mucha información de golpe, os veo que os venís arriba, lo del bigote, importante, por ejemplo el bigote, el bigote, que hay mucha revolución en la redacción entre los compañeros. Pero fíjate que te vea un momento. El bigote, hombre, pues te da personalidad, te da carácter, la verdad. Yo con lo del rosa palo igual me quedo más que con el rosa con el palo, fíjate lo que te digo. Pero bueno, la verdad que nada, es un placer tener un cliente con semejante imagen, ¿no? Y la verdad que muy... Hombre, no te enviamos cualquier cosa. Arcaiz, por cierto, Ani, una cosa, el otro día, joven, tú que me quieres mucho. El otro día estuvimos dando vueltas por Vizcaya también y me dijo, un chico, un hombre, se acercó y me dijo, la primera vez, desde hace mucho tiempo que veo a un joven como tú con bigote. Con bigote, bueno, un chan bien llevado. Hoy en día, hoy en día cabe la posibilidad ya de encontrarnos muchas imágenes, hay mucha alternativa, además el pueblo vasco, Escalerría, somos una gente muy progre, a mi entender, lo que es respecto a la imagen. Yo no sé... Me gusta que te cuiden, churri, así nos gusta. Hola, hola, nos gusta que no cuiden. Por cierto, ahora está, aquí estoy yo, Egoitz, pero aquí también ha estado y nos vamos a despedir, Ivone Reyes, ha estado India Martínez también, mucha gente muy conocida. Por suerte he podido durante tantos años he podido pasar por diferentes experiencias y peinar a gente que la verdad que de verlos en la tele pues he podido compartir con ellos un espacio. Qué bonito, y agradecer a toda su familia también, nos vamos a despedir compañeros, agradecer a toda tu familia porque se ha portado contigo también generalmente bien. La familia ha sido y es el pilar de H-Motion y todo lo que hace todos los días también es una gran familia, los clientes, amigos, echa la K, echa la K, echa la K. Agur familia, echa, 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 calla, 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 calla.